El pasado viernes 9 de octubre finalizó la semana de ejercicios espirituales del clero de la diócesis de Granada quienes junto a nuestro obispo Jorge Solórzano se trasladaron hasta el centro de retiro Sinaí en el departamento de Rivas para vivir una semana de renovación espiritual La Eucaristía de Clausura se llevó a cabo en la Casa de Oración Sinaí y fue presidida por Monseñor Solórzano, acompañado de sus vicarios y el clero diócesano En su humilía Monseñor Solórzano agradeció al clero el trabajo pastoral que realizan en sus comunidades y les instó a seguir trabajando para la evangelización Damos gracias a Dios por estos ejercicios espirituales que siento que han sido de mucho provecho en este año de que estamos acentuando el eje de comunión en nuestra diócesis y estamos ya enfocados al próximo año de la misión de la misericordia que viene a fortalecer esta comunión, esta fraternidad en medio de nosotros Quiero agradecer a Fray Ignacio Urbina que ha aceptado generosamente venir a ayudarnos, acompañarnos en estos ejercicios espirituales agradecerles por todo el trabajo Yo espero que, estoy seguro que estos ejercicios espirituales van a renovarnos en la comunión van a renovarnos en el servicio, en la generosidad y vamos a poder seguir adelante unidos según el plan pastoral, trabajando no como solos, no como cada quien según sus ideas sino poniéndonos de acuerdo y coordinando toda la pastoral como un cuerpo toda la diócesis y todos unidos, obispos, sacerdotes y laicos, religiosos y religiosas a empujar ese plan pastoral que nos hemos puesto nosotros en común según las necesidades y los retos que tenemos en nuestra diócesis para hacer sentir esta fe en nuestras comunidades Estos ejercicios espirituales fueron dirigidos por el fraile Ignacio Urbina quien es el exorcista oficial de la diócesis de Matagalpa quien impartió las charlas en el retiro espiritual de esta manera finalizaba una semana donde los sacerdotes de nuestra diócesis convivieron, oraron y realizaron una conversión nueva al Señor rompiendo el muro de la indiferencia como nos dice el Papa Francisco con cámara de Fernando Rivas para Panorama Cristo TV José Carlos Martín ¡Gracias!